Bueno, la organización Ahora Guanajuato, que está vinculada a este movimiento que maneja a nivel nacional un aspirante a ser candidato independiente a la presidencia de la República, el doctor Álvarez, Emilio Álvarez y Casa, tiene en Guanajuato también sus representantes, Juan Pablo Álvarez, Andrés Treviño están con nosotros, estuvieron presentes en el Congreso y ayer los vi muy activos en redes sociales también con el tema de este intento de ley o iniciativa que estaba por dictaminarse, por aprobarse ya en el Congreso el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar venir aquí a platicar un rato. Es un gusto. ¿Cómo ven las cosas con respecto a esto? Primero y luego platicamos de otros temas, Juan Pablo. Bueno, definitivamente ahora estamos enfocados y casados con la sociedad, con los ciudadanos, darles voz y presencia. Y bueno, pues a la hora que vemos que se está lanzando esta ley o recuperando esta ley donde no se toma en cuenta a los periodistas que son los afectados principales de la misma, pues nos venimos a apoyarlos inmediatamente porque de eso se trata el movimiento ahora, de romper esquemas. Bueno, ¿y cómo ven Guanajuato? La última vez que estuvo Emilio lo asaltaron aquí, fue muy crítico de muchas cuestiones. Tenemos este tema del incremento en la violencia, tenemos esta Cámara de Diputados hoy muy ocupada por temas como la reforma electoral, que es para ellos mismos porque es el tema de la reelección, donde están sus intereses por delante y de repente salen con este asunto de periodistas sin tomar en cuenta a los periodistas. ¿Creen que es un momento para un cambio en Guanajuato? ¿Es un momento de reflexión para que una opción política que tiene ya 25 años o más en el poder pueda tener algo de oposición, Juan Pablo? En definitiva, lo que hace este lapso de tiempo tan largo es crear una ceguera que puede estar bien intencionada o no, pero al fin de cuentas afecta a los ciudadanos. Creemos definitivamente que existe esta ceguera, que el gobierno trabaja por sus intereses, que empieza a dejar de ver al ciudadano, que empieza a dejar de ver las necesidades de la sociedad y entonces ahí es donde se rompe este trabajo que es la obligación del gobierno, que es el defender al ciudadano. El no querer ver lo evidente, el creer que todo está bien porque nosotros decimos que está bien. ¿Se sintió especialmente con esta ley? Sí, 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 definitivamente, bueno, es evidente. ¿Ya están haciendo activismo en Guanajuato? Estamos haciendo. Sí, retomando un poco la pregunta, el diagnóstico que hacemos nosotros de la situación aquí en el Estado y como lo planteas después de estos 25 años de un partido temónico… 26, 26, en 1991. Vemos que la agenda está cooptada totalmente por el partido, los partidos, y eso ha llevado a situaciones como justamente la ley que discutimos el día de hoy, que creen que no necesitan socializar o que no necesitan tomar en cuenta que con el decir ya hicimos un foro y ya con eso está bien fundamentado, ya escuchamos a la ciudadanía, ya con eso podemos aprobar una ley para que la nota sea… Guanajuato tiene una ley que defiende a los periodistas cuando el contenido sabemos que no es así, y esa es una constante en todos los temas. Entonces, sí creemos… ¿Será alguna deformación profesional? Porque creo que aquí en el Congreso todos lo quieren dar como cucharadas de medicina amarga. Exacto. Sí, y hay muchas cosas que importan más la nota o importan más lo cosmético que el contenido. Hoy en la mañana Héctor Jaime hacía una declaración que a mí me parecía brutal donde decía pues hay de dos, o se aprueba hoy o se pasa a la siguiente legislatura, como amenazando un poco a decir pues mejor quédense con esto que está más o menos a quedarse sin nada, y que en teoría no nos estamos… Sonaba casi a extorsión, ¿no? Ajá, sí, sí, era muy tajante. Yo lo escuché también. Entonces, la postura que tenemos nosotros desde ahora y que es un poco el activismo que hemos estado haciendo es esta lógica de decir tenemos que hackear la agenda. O sea, la agenda está cooptada, no podemos incidir, los mecanismos que existen para incidir han generado una élite de participación ciudadana donde quien ellos quieren que participen, participa con el objetivo de ponerle palomita al requisito y es por eso que nosotros salimos con esta respuesta de decir pues hackear es entrar de manera irruptiva a un sistema y lo vamos a hacer, porque es lo que toca. ¿Creen que eso fue un poco lo que pasó hoy con la movilización de periodistas, en redes, en los propios medios de comunicación? Definitivamente. El ciudadano tiene que comprometerse con las situaciones y hacer valer sus derechos. Eso es hackear. Exacto. Y nosotros creemos, como tú lo mencionas, que sí esto es una ventana de oportunidad. O sea, ya las cosas no están para que se queden como están y la movilización justamente en esta coyuntura y en otras que han estado surgiendo nos abren espacios para que se cambien las cosas. Nosotros lo que estamos proponiendo a partir de justamente esta coyuntura es que la revisión que se haga a este dictamen no sea otra vez foros, sí vengan, hablen y al final hacemos lo que queremos. Foros como pretexto. Como pretexto y como aparador. Aliativo. Nosotros creemos que la tecnología puede ser un aliado hoy en día y proponemos y vamos a llevar a cabo una propuesta más estructurada para que esta ley y otras se hagan de manera colaborativa, legislación colaborativa. Y es decir, no se trata de inventar el hilo negro. Ya hay plataformas electrónicas, softwares, en Brasil lo utilizan muchísimo, en Colombia también. Hay diferentes ejercicios donde se pone el proyecto de ley abierto a través de en línea y las personas interesadas pueden opinar, comentar, proponer, insertar texto, proponer que se borre. Entonces, no se trata de que tú hagas un foro, nos escuches y después tú escribas lo que entendiste y cómo lo entendiste. Queremos que se abra la puerta a que los periodistas, los activistas, las organizaciones tengan lápiz y escriban. Y que esa ley en verdad modifique la realidad. Exacto. No se quede ahí como un asunto muerto en un cajón. Y fíjate que es… Yo publicaba, hay leyes en Guanajuato que no tienen un usuario. Exacto. Que nadie ha echado mano de ellas para nada. También hoy en la mañana, se mencionaba en esa misma conversación, se ponía el ejemplo de Veracruz. Veracruz en donde más… Te refieres a la mesa de debate que ocurrió en La Poderosa… Así es. No, perdón, en Promomedios. Así es. En el programa de Antonio Rocha. Y Héctor Jaime decía, en Veracruz hay una ley y es donde más se matan periodistas. Entonces, eso nos dice que la ley no modifica nada. Si esa es la postura que tienen los legisladores acerca de la ley, creo que estamos muy mal. No es seguir las mejores prácticas. No es seguir las mejores prácticas. Como tanto, presumen. Entonces, es por esto que nosotros sí consideramos que en esta revisión de este dictamen ya no se puede consultar. Se tiene que abrir la puerta para que nosotros y ustedes, los periodistas, las organizaciones, tengamos una incidencia directa y tengamos un producto que verdaderamente garantice el derecho de los periodistas y en un tema tan fundamental como lo es la libertad de expresión. Voy a tener algo que no quiero dejar de decir. Lo quiero poner sobre la mesa y creo que este es un buen momento. El programa radiofónico de hoy por la mañana, el noticiero en línea, nuestro colega Antonio Rocha Pedrajo, fue traído al Congreso en una decisión que se tomó, según me dicen quienes fueron invitados a participar en ese programa alrededor de las cinco o seis de la tarde de ayer. Esto ocurrió después de que Zona Franca anunció que iba a venir a transmitir en vivo el de hoy y que pedíamos que nos dieran algún espacio para hacerlo y un enchufe para conectarla a los puntos. Bueno, resulta interesante el ejercicio porque es evidente que el programa de hoy se trasladó al Congreso bajo un esquema comercial, bajo un esquema de pago del tiempo, bien directo o bien a través de los convenios publicitarios que se tienen con Promomedios. Y resulta interesante, porque es algo que queremos debatir, ¿no? ¿Cómo se usan los convenios publicitarios para establecer líneas de acción de las políticas públicas? ¿Cómo se utilizan? Y ponerlo por arriba de la mesa. No es que nadie diga que es ilegítimo, pero que quede por encima de la mesa. Este es un programa pagado por el Congreso, porque por ejemplo este de hoy no es un programa pagado por el Congreso. No obstante lo cual, los diputados tienen abiertos los micrófonos para venir a hablar y decir lo que exactamente dijeron en la mañana también, ¿no? Pero son las cosas que hemos traído ahí arrastrando durante mucho tiempo, subsumidas, y que nadie nos hemos atrevido a sacar, ¿no? Es increíble que los mismos reporteros, los mismos afectados, estén haciendo también, jugando dentro de los dos bandos. No lo diría yo así, digo, a la hora que se ponga sobre la mesa, pues cambiarán muchas prácticas, que hasta ahora han sido usos y costumbres, ¿no? Y a las que hemos estado sometidos todos, ¿no? Como no hay buenos y malos en esto, hay una gran circunstancia que está haciendo que las cosas funcionen de manera muy poco transparente y aprovechada por los políticos para lo que decíamos hace un rato aquí cuando estaba Felipe Canchola, los que tienen voz y los que no tienen voz, ¿no? Los que tienen demasiada voz es más estridente en este momento. Como tú dices, hay una serie de prácticas que ya están instauradas y que no son necesariamente las mejores. Y coyunturas como esta, yo creo, tengo una premisa que dice, las heridas que no se ventilan se pudren, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es quitarle la curita a una herida que ha estado ahí y que tiene un montón de situaciones que se han ido germinando y han ido generando virus, ¿no? Entonces, es momento ahorita de, como sociedad civil y desde el periodismo, ser un poco astringentes en ese tema y decir, pues es que así sea no quiere decir que así tiene que seguir siendo, ¿no? Entonces, sí es una ventana de oportunidad para que esto se cambie y creo que es muy valioso el ejercicio que se ha hecho de recolectar firmas y de encontrarse sociedad civil y periodistas para decir, pues rechazamos esto y queremos que se nos escuche y queremos que sea, pues, bajo nuestros términos, ¿no? No queremos otra ley cosmética con tintes electorales, ¿no? ¿Y esta más peligrosa aún? Porque tenía elementos de restricción al trabajo periodístico. Exacto. A ver, ahora, ¿cómo va en Guanajuato? ¿Cómo va el tema de construir esta red para después recabar las firmas necesarias para una posible candidatura presidencial independiente? Ahora en Guanajuato va caminando. Hemos recibido buena respuesta de la gente. Se nos han acercado interesados en el concepto este del ciudadano por el ciudadano, el tratar de trabajar por lo que no nos gusta y no dejar que los políticos, que la gente de siempre nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo que ha llamado la atención. ¿Cuándo regresa Emilio Álvarez a Guanajuato? Emilio regresa aproximadamente, bueno, estamos pensando que más o menos en un mes y medio, un poquito más, un poquito menos, va a venir a presentar una de las ponencias de hackear la agenda del programa este que estamos lanzando. Y, bueno, entre otros ponentes importantes va a venir Javier Sicilia, Sergio Aguayo, estamos viendo la participación de, bueno, de gente bastante interesante y que son la misma gente que está componiendo el movimiento ahora. En estos momentos lo que se está haciendo a nivel nacional es visitar los estados, crear las oficinas estatales y también con muy buena recepción. Poco a poco el movimiento va creciendo y teniendo más adeptos. Y de lo que se trata es definitivamente de que el ciudadano se dé cuenta que si se queda dormido no va a pasar nada, que él tiene que actuar, ¿no? Mira, en Guanajuato nos enfrentamos a un fenómeno muy interesante. A veces se piensa, o fuera del estado, porque a veces esto lo contrastamos con el equipo nacional, que en un estado como Guanajuato, que al parecer tiene casi carro completo azul, un movimiento como este no tiene campo de cultivo, ¿no?, o suelo fértil. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Hay una efervescencia de movimientos, hay una efervescencia, hay una sed de cambio que en algunos casos está muy bien organizada y en muchos otros no, pero está a toda la voluntad. Entonces, en el momento en el que llega ahora a Guanajuato, un montón de gente levanta la mano y dice, es que eso es lo que necesitamos. El diagnóstico es otro, o sea, si hay una hegemonía del Partido de Acción Nacional y luego enfrente no hay mucho. No hay nada. Entonces, si hacen falta opciones. Sí, hay una necesidad de cambio. Pero esta hegemonía no es totalitaria. No. Creo que ya ni mayoritaria. Ni mayoritaria. Hay una necesidad de cambio, la gente lo pide, pero hay una pobreza de alternativas. Dice, si no voto por ellos, ¿por quién? Creo que en Guanajuato sí nos hemos quedado sin alternativas reales, congruentes y viables, que es lo que han permitido que esa hegemonía se mantenga, no porque realmente la gente esté contenta con ella. Entonces, es justamente donde aparecemos nosotros. Queremos consolidarnos como una alternativa ciudadana viable y yo creo que va por muy buen camino. La gente lo está recibiendo muy bien. ¿Eso obligaría a que uno de los temas fuese la construcción de una candidatura independiente local en Guanajuato? Sí, eso busca ahora. Eso busca ahora. Una candidatura para la gobernatura, una candidatura para las presidencias municipales y para las diputaciones. Lo que estamos tratando es de empoderar a la gente. Que la gente que diga, yo tengo algo que decir, lo puede decir a través de ahora. De hecho, los invitamos a que se acerquen con nosotros y que vean que podemos ser el conducto para que puedan hacer... Lo pueden hacer incluso a través de una página web, ¿no? Así es, www.ahora.si. Y justamente es importante recalcar que ahora no es un partido político, no es una organización a la que te sumas y perteneces o no perteneces. Ahora es una plataforma. Entonces, si hay aquellos activistas o si hay aquellas organizaciones que tienen ya un trabajo de fondo y que creen que ahora puede ser una plataforma para impulsar sus propias agendas, eso es justamente lo que buscamos, ¿no? El candidato no va a surgir con la marca ahora exclusivamente, sino que lo que busca ahora es ser una plataforma para aquellos liderazgos locales que pueden verdaderamente, pues ahora sí, hackear el sistema político y ser la grieta dentro del legislativo, dentro del ejecutivo. Pero que sean los liderazgos locales quienes se sumen a esta plataforma y puedan echar a andar un cambio democrático. Les agradezco mucho, Juan Pablo Andrés. A ti, Arnoldo. Y bueno, creo que tienen que seguir atentos a lo que pasa allá en el Salón de Plenos, donde la sesión prosigue. Y pues felicidades a los periodistas que por lo menos hicieron que se echaran para atrás. Apenas comienza, fue una muestra de sensatez, haigacido como haigacido, dijo el clásico. Y bueno, pues ahora sí habría que buscar que no nos vayan a mandar esta ley a la canceladora. Así es, y nos seguiremos encontrando en estos espacios y apoyando ahí la agenda. Cuando venga Emilio, antes, un poco antes, para que nos compartan esa agenda en particular. Muchas gracias a ambos, vamos a una pausa.